Pero hoy los que acompañaron a su familia en la primera de las ceremonias fúnebres en su honor llegaron para rendir un emotivo homenaje a su vida. Familia y amigos los recordaron como un hombre cálido, amable. El coro de música gospel llenó la sala, encabezada con su féretro y un gigantesco mural con su imagen y la leyenda, ahora sí puedo respirar. Nosotros tenemos cobertura de equipo de esta ceremonia y los homenajes y protestas que siguen en todo el país reclamando que la muerte de George Floyd no quede impune. Comenzamos con la primera de las tres ceremonias fúnebres que la familia ha preparado para Floyd. Una ceremonia muy emotiva en la que se guardaron 8 minutos 46 segundos de silencio. Los mismos estuvo George Floyd suplicando por su vida. Edgar Muñoz está en Minneapolis. Edgar, ¿cuál es el sentir hoy tras la despedida de George Floyd? Así como lo ves, José, nadie pudo evitar emocionarse al ver el féretro dorado de George Floyd. En la despedida aquí en Minneapolis fue, como tú lo mencionas, una ceremonia muy sentida, donde corrieron lágrimas, indignación, tristeza, pero sobre todo mucho dolor. Y como podrás ver, hay mucha gente con camisas negras en señal de luto. Y esta tarde, hasta aquí, donde fue sujetado, donde murió George Floyd, vino su familia para rendirle tributo. La muerte de George Floyd encendió la llama de la indignación, pero hoy, en su primera ceremonia de despedida en Minneapolis, se dio la ira para dar cabida a luto, donde se derramaron lágrimas por su injustificable pérdida. He was powerful, man. He had a way with words. He could always make you ready to jump and go, all the time. Everybody loved George. En una ceremonia motiva y privada frente al féretro dorado, la familia de George Floyd anunció que se creó una beca de estudio en su nombre para apoyar a jóvenes afroamericanos. Al exterior, algunas familias se abrazaban y vestían de negro en su tributo. Lo que hizo el policía a George Floyd lo han hecho muchas veces anterior. Es sistémico el problema. Pero las protestas han rendido frutos. Los cuatro policías están arrestados y eso, precisamente por eso las protestas, las manifestaciones se han calmado. Hoy los tres oficiales involucrados en su asesinato se presentaron en corte y les fijaron los cargos de colaboración en su muerte. Enfrentan una fianza de 750 mil dólares. Al memorial, en la calle donde fue asesinado, llegaron congresistas para mostrar su solidaridad, así como el fiscal general de Minnesota encargado de la investigación contra los policías. Pero para mantener distancia profesional, dijo que no iría al funeral. En donde el reverendo Al Sharpton, conocido defensor de los derechos civiles, se burló del presidente Trump por utilizar la Biblia como accesorio. Y aunque su autopsia mostró que en algún punto se contagió de coronavirus, el abogado de la familia le recordó que fue otra la pandemia que lo mató. La del racismo y discriminación. En Minneapolis, Minnesota, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.